Habitantes de la comunidad de Santa Bárbara Oeste, en la ciudad de Mérida, denuncian ante las cámaras de Tatuy TV las intenciones de personas que están solicitadas ante la ley por su participación en actos vandálicos durante el periodo de Guarimbas de ocupar vocerías en el Consejo Comunal de dicha zona con procedimientos viciados. Estos señores, señores digo yo y señoras, que quieren agarrar el Consejo Comunal, pues no son personas gratas porque cometieron muchas, muchas barbaridades pues, intentaron contra toda la gente de aquí de la comunidad. Esa de que habían hecho las elecciones mal, mal que había hecho el procedimiento mal, donde votaron personas que no viven en la comunidad, donde aparte de eso agarraron otra geográfica que no es, hicieron, fueron los promotores de la Guarimba de aquí de Santa Bárbara de las Américas. Estos terroristas no tuvieron compasión de niños, ancianos ni enfermos, no les importó la salud de nadie, entorpecieron la educación, la alimentación, arremetieron con jóvenes revolucionarios de la comunidad por el hecho de quitar las barricadas de dicho sector y les faltó poco para que un joven revolucionario lo asesinara. La comunidad de Santa Bárbara Oeste hace un llamado a los organismos competentes a que se atiendan las denuncias de violencia perpetradas por dichos delincuentes. Por tanto, rechazan que guarimberos, con ausencia de solvencia moral ante la comunidad, ocupen responsabilidades dentro del Consejo Comunal, que no es más que una instancia que debe estar al servicio de todas y todos. Nosotros hacemos un llamado a la Fiscalía, un llamado a que estas personas que fueron denunciadas por los habitantes que fueron accedidos, de verdad que se haga justicia. Aquí tienen que ver mano dura con esa gente, toda esa gente citada tiene que ir a derecho allá porque quieren continuar, quieren continuar preparando las guarimbas. Aquí en esta casa donde me encuentro, esta casa fue marcada, marcada con rojo, donde decía, fuera chavistas, bañense. O sea, fuimos víctimas de acoso en mi casa, en mi casa, yo sé que soy parte, fue víctima de quema. No se puede permitir personas que hayan sido guarimberas, que hayan acabado con el sector, que hayan casi matado a un vecino, que estén en un Consejo Comunal. No trabajamos para ninguna institución, pero creemos en lo que el comandante dijo. Defiendan las revoluciones en los espacios donde estén y den el frente a quien tengan que enfrentarse y no tengan miedo a nada. Para ser concreta, si a nosotros ya no quieren certificar nuestras elecciones, tampoco la comunidad, entonces va a querer ningún nuevo Consejo Comunal. Si ellos quieren de verdad la comunidad, si sienten la comunidad y sienten los vecinos, que nos vemos todos los días, deben respetar, ya no deben salir más a esas guarimbas, deben respetar al vecino de al lado, deben respetar todo, porque aquí todos somos habitantes de la comunidad. Y que si quieren entrar en un Consejo Comunal, que crean en la ley del Consejo Comunal, que crean en la constitución bolivariana que nos da nuestro comandante.